¿Qué le pusiste? A ver si la haces como yo. Y bueno, arroz, huevo, arroz, huevo y pollo. Pollo y arvejas y chocos. Pero esto le falta mayonesa. Y bueno, porque una está preparada, la otra todavía no, si no me dejaste terminar. No te dejé terminar. Bueno, ¿hace cuánto tiempo que sos cocinera acá en la escuela? Y ahora ya entré a los ocho meses. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Te aseguras? Sí, a mí me gusta. Me gusta. Me gusta este trabajo. Bueno, Mirta, y está faltando Valeria acá ahora. Sí. Feliz día. Gracias. Yo no soy cocinera. ¿No? Sí, yo soy ordenanza. Ordenanza. Pero ayudo. Bueno, pensabas en la cocina. Sí, 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 bueno, probando. A ver si tiene buen sabor. Eso es importante. Porque si no, uno como sabe. Sí, sí, yo a las chicas les ayudo en ese sentido. En otras cosas también, pero ayudamos a ver si sale bien, tiene buen sabor la comida. ¿Y qué tal va el sabor? Es espectacular. Sí. Muy buena cocinera. ¿Los chicos que dicen lo mismo? Sí, sí, sí. Están conformes. Realmente están conformes con Beatriz. ¿Y cuántas son las cocineras acá del comedor? Una sola. ¿Valeria o ella? Y Valeria es la titular. Beatriz está de suplente ahora, como Valeria... ¿Qué le pasa a Valeria? Y Valeria tiene problemas en los brazos y este trabajo es pesado. Y como están solas, tenemos muchos chicos nosotros acá. ¿Cuántos chicos hay a todos los días? Bueno, este año tenemos más de 70, ¿no? Una cosa así. Te doy, así lo vas haciendo, porque si no van a venir los chicos y por mi culpa no van a comer. Este año es... De los ocho años que estoy yo acá... ¿Ocho años? Sí. Es el primer año que tenemos menor cantidad de chicos, pero siempre pasaba más de los 100 chicos. ¿Y a qué se da eso ya? Bueno, ¿mejoraron la situación? ¿Los chicos se quedaron en la casa? Puede ser, puede ser que sea otra, la realidad de los chicos en la casa. Y no tenemos tantos chicos grandes también, de la escuela secundaria vienen menos, entonces... El año pasado teníamos muchos chicos del secundario, pero... Bien. Bueno, hoy mayonesa de ave. Ayer, ¿qué cocinaste? ¿Te acordás? Ah, piseta. Todos los días tratan de hacer cosas variadas. Sí, sí. Y todas las semanas cosas distintas, ¿no? Un menú de todos los días. No hay algo fijo. Ajá, algo fijo. ¿Mañana ya sabés lo que vas a cocinar? No, no, después que termino esto, terminan de comer, ahí pienso recién para mañana. ¿Para mañana? Va, veo que es lo que hay también. ¿Y cómo hacen? ¿La cooperadora le compra las frutas, las verduras? No, no, todo el gobierno. Que eso se encarga, Valeria todavía, de hacer las compras. Y bueno, es como en una casa, ¿no? Todos los días hay que pensar qué poner en la olla. Sí, no sé si no es más fácil acá, que en la casa. Me parece que es más fácil. ¿Y le calculás bien o a veces te quedás corta de comida o no? No, como sé, la semana pasada me pasó una vez que me quedé corta. ¿Y qué hacés en ese caso? No, porque tenía justo salsa y le herví fideos. ¿Como buena cocinera enseguida? Sí, no, ahora ya te cae más canchera ahí. Pero al principio... ¿Y quién daba los platos? Y yo, bueno, y las ordenanzas dan. Te ayudan. ¿Y a qué hora venís, por ejemplo, a la mañana y a qué hora te vas? Y yo en mi horario de las 9 hasta las 5 de la tarde. ¿Y qué? ¿A las 9 ya empezás a cocinar? Y sí, sigamos. Depende del plato. No, pero está bueno. ¿Te las arreglas bien? Bueno, muchas felicidades, que pasen un feliz día y bueno... Muchas gracias. ¿Alguien las saludó o no? No. Yo sabía. Bueno, nosotras te vinimos a salir. Yo antes de la ordenanza, viste, yo tengo el día 10. ¿El 10 de ahora? Claro, 10 de septiembre es el día de la ordenanza. Bueno. Vos vas a hacerle un regalo a ella y después yo te hace un regalo a vos. Y nos quedamos así. Vos regalarle algo lindo a ella, pues. Obvio. Y claro. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.